¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Por aquí de nuevo El día de hoy nos encontramos en el Golfo de México Quiero que me acompañes a conocer esta preciosa playa que estamos aquí Tiene como nombre Beniz Beach Así que no te despegues de esta pantalla Manténlo muy atento Y vamos, sígueme a conocerla Como pueden ver a mis espaldas Se encuentra la entrada al muelle Tiene como nombre Beniz Beaching Peel Es muy famoso por su pesca Mucha gente viene aquí a pasar el rato A pescar y todo eso Pero bueno, acompañe Vamos a conocer cómo es eso Vamos a ver qué tanta gente hay Y si han tenido suerte en su día de pesca Bueno, justamente antes de entrar al muelle Nos encontramos con este restaurante tipo barra Que si quieres refrescarte o comer algo Es una buena opción ¡Muy bien! 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 se está comiendo super cool mucho marisco mucho pescado frito y en esas piña colas que brutal se ven con la mira qué tal se ven esos tragos bueno se puede ver que es una muy buena acción porque tiene tanto como adentro si quieres refrescarte un poco o puedes comer al aire libre y sentirte en la mera playa y disfrutar de un buen pescado frito una buena piña colada una cerveza bien fría por este lado también contamos con una instalación que tiene como nombre fin and the chart tenemos una tienda muy variada para surtir que si necesitas algún tipo de camisa bloqueador solar inflable vamos a conocer eso 20 acompaña no está la tienda que te venía hablando tiene muchos recuerdos muchas camisas sombreros lo que necesites para pasar un día de playa excelente quiero llevarte un lindo recuerdo de chai que viní florida una buena acción vamos a seguir viendo aquí tenemos el protector solar infinidad de recorditos en pisotería tiene sus tienditas para comprar alguna cosa que necesites algún protector solar tiene su restaurante si vienes a pescar también puedes alquilar las cañas de pescar allá por tan solo 16 dólares incluso inclusive se venden hasta la carnada así que bueno que si quieres venir a disfrutar un día de pesca y no tienes ningún tipo de instrumento para pescar ven aquí que aquí lo puedes rentar y vas a disfrutar de un día excelente importante que no podemos olvidar es que mira número uno tenemos parking gratuito y asfaltado con mucha sombra dato número dos tenemos limpios baños en esta área y dato número tres tenemos duchas sí o sea que al salir a la playa puedes tomar de un baño quitarte toda la arena todo el agua salada cambiarte y te súper limpio para tu casa bueno acompáñame llegó la hora de probar el agua mujer cómo está esto que está refrescante está en cuenta de 1 2 y 3 wow super refrescante muy importante que podemos ver aquí que nos entramos justo ahora está la capital mundial donde puedes conseguir fósiles y dientes de tiburones como poder en mi mano me conseguí dos en la playa bastante lindos un poquito grandes vamos a ver si podemos conseguir muchos más bueno gente como le dije al comienzo este vídeo decía el muelle que pueden ver allá atrás o muelle de pesca lo intentamos no hubo mucha acción también tuvimos un buen rato por allá arriba viendo si alguien tenía algo un poquito de suerte nadie la tuvo me parece que no es un buen sitio de pesca hemos ido a sitios mejores así que estamos ya casi termina de caer a atarecer como pueden ver a mis espaldas bastante bonito rapidito paso por aquí también para que me dejes tu like déjame tu comentario que piensas de toda esta playa toda esta experiencia si te gusta si no te gusta si la visitarías y bueno si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y cliques abajo en la cajita roja de suscribirse y activa las notificaciones para que así no te pierdas absolutamente nada ya que vienen muchas buenas sorpresas también quiero resaltar mi humilde opinión sobre esta playa de verdad me dejé llevar mucho por lo que decía google por lo que sean las redes decían que era una playa espectacular inigualable pero mi humilde opinión no está a la altura de lo que me vendieron me parece que hay muchas playas más bonitas en toda florida muchas más parejas con las aguas más cristalinas a sus alrededores mucho más bonito pero bueno ya que aparte de ustedes si les gustaría venir a conocerla y ver qué les parece hoy simplemente era una de las más famosas la más concurrida y es como les dije de las que están en los top de todas las playas mundiales también debo decir qué influye mucho que el huracán que pasó esta semana el día miércoles y jueves aquí en la florida también es motivo de que las playas que están sucias tan oscuras y tan revueltas ya les va a estar mostrando rapidito cómo está esta playa con muchas algas en su alrededor muchas algas en la arena incluso en el agua está muy revueltas o no sé si será el el motivo por cual el día de hoy está así que no que no fue de mi más grande aprecio tendría que volver en una segunda oportunidad cuando ya no haya ninguna tormenta que pase por la florida o que esté por pasar a ver si es verdad como salen todas las redes como sale en internet a ver si es verdad una playa uno de una playa top bueno como les estaba diciendo como pueden ver hay muchísimas algas en la arena incluso en el agua también hay bastantes muchos caracolitos entonces un buen dato que pueden tomar en cuenta es usar un zapato de playa porque molesta bastante en los pies y bueno a la gente que no le gustan las algas sé que es un poco molesto es un poco asqueroso días como hoy no no está en su máximo esplendor esta playa una de mis partes favoritas de la florida sin duda alguna son sus atardeceres son súper lindos súper llamativos bueno vamos a ver si esperamos a que termine caer el sol por completo a ver si grabamos el atardecer a ver si con unas buenas tomas una buena foto para dejársela ustedes aquí para ver qué piensan vamos a ver qué quiere decir el grupo nosotros andamos como con siete personas pero hay unos que ya se quieren ir porque estamos bastante lejos vamos aproximadamente a dos horas de la casa dos horas y media yo voy a mostrarles finalmente que haya el atardecer la muy bien conocida golden hour miren qué lindo está eso como les dije antes los atardeceres en florida son una cosa espectacular más nada que verlo frente al mar por allá mis espaldas pueden ver que hay un montón de humo se ha cocinado un incendio por estar hace cinco minutos en la carretera está lleno de patrullas un montón de bomberos gracias por el apoyo y espero verte y que me acompañes una próxima aventura